No estamos solos. Diferentes misterios, el fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos. Creas o no creas, no estamos solos te invita a abrir tu mente y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen. Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, no estamos solos, bienvenidos sean a mi programa en esta edición un poco más corta, ¿no es cierto? Pero no menos interesante, a vida cuenta que acabamos pues de asistir al debate entre los equipos técnicos de los dos finalistas de esta contienda electoral presidencial. Ha sido muy interesante lo que cubrió el cierto RPP, la voz del Perú, pero bueno, ahora es el momento quizás un poco de relajarnos un poco, distraernos un poco y adentrarnos en las entrañas del misterio. Sabemos que tenemos solamente un poco más de una hora para nuestro programa, termina a las 12 de la noche, pero vamos a tratar de aprovechar cada minuto para ofrecerles a ustedes lo mejor de nuestro programa. ¿Qué es lo que hemos preparado para esta noche? En julio de 1978, cuatro jóvenes aventureros decidieron acampar en la meseta de Marcahuasi, al este de Lima, cuando de pronto vieron un objeto desconocido de forma triangular que se acercaba a ellos. Ese sería el inicio de un encuentro que jamás olvidarían. Esta noche trataremos el tema El hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos. Es lo que esta noche tenemos para ustedes. Es una historia que la cubrimos ya hace algún tiempo atrás, pero que esta noche hemos querido revisitar el tema. Habida cuenta que de los cuatro testigos ha aparecido uno más que esta noche vamos a tratar de que ustedes sepan. La historia, una historia extraordinaria, increíble por donde uno se la vea. Así que no se pierdan que a partir de las 11 de la noche estaremos tratando este tema increíble. Fíjense ustedes, en estos momentos se habla mucho acerca de diferentes avistamientos OVNI que se dan a nivel mundial. Y no puede ser nuestro país que también está en este tema porque en los últimos tiempos se están reportando avistamientos OVNI que curiosamente por la agenda política, por el tema de la pandemia, que son temas importantes e urgentes, quizás no son cubiertos por los medios de comunicación. Pero para eso está nuestro programa, no estamos solos. Y uno de estos avistamientos que se dio en décadas pasadas estuvo acompañado de un hecho extraordinario que esta noche vamos a tratar. Cuando hablemos del tema a partir de las 11 de la noche, el hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos. En estos momentos, queridos amigos, lo que vamos a hacer es saludar a todas nuestras regiones a nivel nacional. Rápidamente saludamos a nuestros amigos de Chiclayo. Chiclayo en el 96.7 FM, 96.7 FM. Un saludo para todos mis amigos de la capital de la amistad. Muy bien, y rápidamente nos trasladamos imaginariamente hacia el sur del Perú. Y vamos a saludar a nuestros amigos de Arequipa. Arequipa en el 102.3 FM, 102.3 FM. Saludamos un fuerte abrazo para nuestros amigos de la ciudad blanca. Muy bien, y ahora rápidamente, también raudamente, nos trasladamos a la Amazonía peruana. Nos trasladamos a Iquitos. Iquitos en el 98.9 FM, 98.9 FM. Evo, un fuerte abrazo para todos los amigos de la ciudad peruana. Y cómo no, también así saludar a nuestros amigos que nos escuchan y tienen a bien regalarnos su sintonía. Que se escuchan en Pucalpa, en Contamana, en Nauta, en Yurimaguas, en Tarapoto, en Moyobamba, en la Selva Central. Un fuerte abrazo, amigo, Anthony Choi. Y aprovechando la micro para rápidamente saludar a Trujillo en el 90.9 FM, Cusco en el 93.3 FM, Juliaca en el 88.9 FM. Y así a Piura, por ejemplo, en el 103.3 FM, Bagua en el 96.3 FM y Quillabamba en el 89.1 FM. Un saludo para todos nuestros legionarios NES a nivel nacional. Esta noche, ya saben, vamos a tratar rápidamente este programa que se dedica al tema del hombre pájaro de Marcahuací. Hablan los testigos porque de alguna manera tiene una relación con otros temas de seres alados, ¿cierto? Que han recorrido el tema de la ufología. Recordemos, por ejemplo, el tema del Mothman ocurrido en Point Pleasant, West Virginia. Recordemos el tema del Oulal, el hombre búho de Cornuales y así por el estilo. Casos que han acompañado muchos libros y películas, ¿no es cierto? Dentro del terreno de la ciencia ficción, pero parece que no lo es tanto. Vamos a aprovechar estos minutos a ver si tenemos una llamadita. Llámenos al 01-212-4100, 01-212-7165. Y a nuestra línea gratuita para nuestras regiones, 0800-131-40, 0800-131-40. Tenemos programas hasta las 12 de la noche y que hay que aprovechar cada minuto. A ver si nos pueden llamar para contarnos su encuentro con lo desconocido. Llámenos al 01-212-4100, 01-212-7165. Y nuestra línea gratuita es 0800-131-40, 0800-131-40. A partir de las 11 de la noche estaremos tratando el tema. Ese tema que nosotros estamos revisitándolo porque ahora que tenemos una audiencia nueva, nos está escuchando ahora a nivel nacional, hay muchos tópicos que tratamos en el pasado y que consideramos que deben ser tratados nuevamente debido a la importancia de este caso. Marcahuasi, que duda cabe, es uno de los centros, entre comillas, energéticos del Perú. En todo caso, es uno de los lugares más misteriosos dentro de una escala de lugares misteriosos en el Perú, siendo el Perú un país lleno de misterios. Marcahuasi tiene lo suyo. Debo contarles, queridos amigos, que esta meseta que está al este de Lima, está a unos seis, siete horas, ¿no es cierto?, de la capital, ya desde siempre ha tenido esta fama de ser una ciudad, de una ciudad, un lugar enigmático. Recuerdo que en varias oportunidades nosotros hemos realizado Vigiles Omni, que me han acompañado mis oyentes y de esas seis oportunidades que hemos tenido en Marcahuasi, en dos, hemos tenido la oportunidad de tener avistamientos Omni. Pero vamos en este momento a escuchar una primera llamada de San Miguel, nos llama Enrique. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Cuéntanos qué tal, qué novedades. ¿Qué tal, doctor? Hace bastante tiempo desde Radio Capital me quería contactar con usted, ya, porque yo esta, no sé decirle, este contacto que tuve con, no sé si decirle, fantasma, entidad, ángel, hace bastantes años, ¿no? Estaba, había ido a la casa de una, de un familiar, bueno, una amistad, ya, que vivía en un tercer piso, una casa antigua como tipo multifamiliar, ya que tenía... ¿En qué distrito, Enrique? En San Juan de Uriancho, en Zárate. Ah, ok, en Zárate, muy bien. ¿Qué pasó? Eh, mire, saliendo, no había luces para bajar las escaleras, todo era oscuro, pero en cada descanso había como un, no sé decirle, como un balconcito, una, para dar la ventana hasta la calle, ya, pero había como un murito con donde te puedes sentar, te podías apoyar ahí, ¿no? Todo estaba oscuro, doctor, todo, 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 oscuro, no había luces, no había luces. Ya. Y en el primer descanso que bajo, ya, veo a una persona que estaba todo de blanco, era todo de blanco, brillaba, ya, todo de blanco. ¿Esa persona vestía blanco, hombre o mujer? No sabría diferenciarlo, les he sincero, pero era todo de blanco, si le vi la cara, eran, los ojos eran blancos, estaba un pie apoyado, o sea, un pie estaba arriba del muro y el otro estaba en el, para, para, como, como descansando, no para abajo, y estaba, se estaba apoyando como si me estuviera mirando, ¿no? Su brazo, mirando, mirando hacia ti. Hacia mí, el brazo, su brazo estaba apoyado en la cara, en el pie también, ¿no? Ajá. El pie estaba recogido y, y ya, y todo brillaba, porque era una luz, todo que, a su alrededor era una luz, que tenía, que tenía todo de blanco, los ojos eran blancos también, los ojos eran blancos, ya, yo atiné a mirar, ¿no? Lo miré, como me sorprendí, ya, y le dije, buenas noches, volteé, y ese era, pues, era, eran cinco escalones de un descanso, los, los de ahí, hasta el primer piso, los bajé en un dos por tres, pero sí, cuando me volteé, sentí todo un frío, o sea, un escalofrío, ¿no? Todo mi cuerpo lo sentí frío y, y bajé, pero volando. Siempre quise saber qué fue, qué era, siempre me quise conectar con usted, pero no podía, gracias a Dios, tuve la oportunidad de hablar con usted, ¿no? Claro, ahora, en esa casa donde tú estabas seguramente, penaban, como se dice, coloquialmente, había presencias y fantasmas de repente. Nunca le pregunté, nunca le llegué a preguntar, porque, como usted sabrá, pues, o sea, y la mayoría de personas que hablan, dice, por vergüenza, por, este, por repente, por que podamos bajar y todo eso, ¿no? Pero no, no, no. Pero sí presiento, sí siento, sí siento, sí siento, este, personas. O sea, sí, sí llegaba, una vez me acuerdo, llegó mi abuelo a mi casa. Enrique, si me permites, vamos a hacer la pausa en este momento y luego continuamos con tu historia, ¿te parece? Claro, claro. Para que lo termines correctamente. Muy bien, vamos a hacer la pausa, queridos amigos, en esta edición corta de No Estamos Solos, vamos a hacerla y continuamos con la historia de Enrique, y sobre todo, vamos a entrar en materia, el hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos, un caso francamente impresionante. Pausa, regresamos. No Estamos Solos Hola, soy Antonio Choy, y este es tu programa. No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, en breves minutos estaremos entrando con el tema central de esta noche. El hombre pájaro de Marcahuasi, hablan los testigos, pero estamos en línea con Enrique, nuestro oyente de San Miguel, que le estaba contando de que en una oportunidad, el estando de una casa de San Juan de Lurigancho, bajó a un primer piso, donde estaba en esa casa, y de repente vio un personaje extraño, vestido de blanco, que resplandecía, y que tenía los ojos nada más y nada menos que de en blanco. Bueno, Enrique, pero me decías que había un detalle adicional a estas historias que tuviste. ¿Qué ha pasado, qué pasó en esa oportunidad, Enrique? No, lo que pasa es que sí había, o sea, no solamente ahí, sino en diferentes lugares, o sea, yo sí siento, o sea, sí preciendo, sí tengo, sí puedo sentir, ¿no? Claro. Mi abuelo llegó a vivir en mi casa después de mucho tiempo, porque él nunca había venido, y días anteriores se escucharon pasos que arrastraban como él caminaba, pues, ¿no? Entonces sí, sí tengo eso para poder sentir, ¿no? Por eso le digo. Entonces, no sé, no, 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 no le cuento la razón de haber visto, ¿no? Haber visto esa presencia. Claro. No, bueno, entonces tú me has dado la respuesta, pues. O sea, a veces, como en tu caso, esa es mi opinión personal, basada, pues, en la experiencia de tantos años de tratar estos temas, sobre todo a través de la radio, que pareciera que a veces no hay una explicación que uno puede hallar cuando uno tiene un encuentro paranormal, en este caso con un fantasma, ¿no? Uno podría aducir muchas razones si penaban, por qué no penaban, si de repente ocurrió ahí un homicidio, si de repente fue construido sobre un cementerio, qué sé yo. Yo creo que acá el tema central, y tú me das la razón con lo que me acabas de contar, el tema no es de que por qué ocurren esos fenómenos ahí, sino por qué tú los puedes ver. Porque aparentemente el tema, creo que clave, es que tú tienes lo que las abuelitas decían, tienes ojos de ver, ¿no? O sea, tú puedes ver algo que en determinadas circunstancias y otras personas no lo pueden ver, por eso que puedes ver en un sitio y en otro sitio, me contaba de tu abuelita. Y bueno, es una percepción que tienes, ¿no? Hay gente que nace con eso, otra gente que lo cultiva, pero bueno, eso tiene que ver mucho también con algunas ventajas que puedes dar para tu propia vida, que es el tener la posibilidad de experimentar o prever las cosas que se puedan venir, ¿no? Esa intuición que realmente las personas que tienen este don, digo yo, de poder ver lo invisible, lo pueden aprovechar para su propia vida, ¿no? Y una ventaja sobre los demás, intuir lo que se viene, ante qué persona estás, buena o mala, ante qué situación estás, qué decisión tomar, es una ventaja, querido Enrique. Un fuerte abrazo, gracias por llamar. Un cuide, doctor, que se vaya bien, hasta luego. Hasta pronto. Muy bien, amigos, vamos a entrar en materia. Qué duda cabe que nuestro programa No Estamos Solos y estos ya 13 años que vengo teniendo en la radio, hemos escuchado de todo, ¿cierto? Hay casos que son discutibles, hay casos que son, que tienen mucho, que tienen muchos visos de realidad y como no hay casos que francamente son impresionantes y hasta, digamos, polémicos, ¿no es cierto? Que a veces son imposibles de creer. Nosotros, a lo largo de estos años, hemos recibido muchas llamadas de personas que han tenido experiencias con el fenómeno ovni, relatos de personas que han tenido encuentros con fantasmas, como lo que acabamos de escuchar. Pero, ¿qué pasa cuando ocurre un evento que escapa de lo estándar, que nos somete a nosotros a creer o no creer por lo fantástico del relato? Este es el tema que vamos a tratar a continuación, justamente. Porque en julio de 1978, cuatro jóvenes aventureros decidieron acampar en la meseta de Marcahuasi, en la misteriosa meseta de Marcahuasi, al este de Lima, cuando de pronto vieron un objeto desconocido de forma triangular que se acercaba hacia ellos y eso sería el inicio de un encuentro que jamás olvidarían y que esta noche vamos a glosar para ustedes. El hombre pájaro de Marcahuasi. Hablan los testigos del tema central que tenemos para ustedes y tenemos en línea a uno de los testigos, José María Hernando. Él es una persona, un profesional, es una persona que tuvo esta experiencia y simplemente le pedí yo que la compartiera con toda nuestra audiencia a nivel nacional porque a veces la realidad es más compleja de lo que uno puede pensar. Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho fuerte y claro, José María. Allá, bestia, bestia. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Qué gusto escucharte nuevamente? De igual manera, José María... Para contagiarte un poquito de la locura. Bueno, lo que sucedió a ti hace años fue tal cual, fue una locura. Pero bueno, que lo compartas porque el día de hoy sé que tuviste una transmisión Zoom en el que participó inclusive otros de los testigos de este caso. Pero quiero por favor que nos comentes cómo empezó todo. Esto fue en el año de 1978, ¿no es cierto, José María? Sí, exactamente. Eso fue, qué te digo, una semana después que tuvimos una experiencia fuerte, ¿no? Y la verdad que estábamos, qué te digo, con toda la intención y con toda la que te digo, esa locura de querer saber más, de volver a encontrarnos nuevamente con otra gente y hacer preguntas, averiguar más sobre la gente del espacio, ¿no? Porque siempre hemos tenido esa curiosidad, ¿no? De saber qué hay en las estrellas, si hay vías, si hay un montón de cosas. Puedes, claro, un poco para poner en autos a nuestros oyentes, José María, a lo que se refiere es de que antes de que sucediera lo que vamos a contar a continuación, que es lo de Marcahuasi, ellos tuvieron una extraordinaria experiencia de contacto, supuestamente, entre comillas, extraterrestre, en la localidad de Papaleón, muy cerca a Chilca, que ya se contará en otra oportunidad. Pero luego de esta, te pido por favor, José María, que te quedes con nosotros, porque vamos a tener la pausa y luego continuar con esta historia y que nos cuentes pormenorizadamente, con pelos y señales, quiénes intervinieron, qué edad tenían, qué hora eran, todos los detalles de esto que fue, francamente, extraordinario. Está en el límite, ¿no es cierto?, de la realidad. Exacto. El hombre en paja de Marcahuasi. Así que, José María, te pido por favor que me acompañes al próximo bloque, hacemos la pausa y regresamos, ¿te parece? Ok, Antonio, de acuerdo. Muy bien, queridos amigos, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Lo que van a escuchar a continuación en el próximo bloque es, francamente, una de las mejores experiencias sobre el fenómeno, no sé si decirlo OVNI, pero que ha sucedido acá en el Perú. Vamos a decir que esperen este relato, hacemos la pausa y ya regresamos. No estamos solos. Hola, soy Antonio Choy y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Bueno, hay historias que a veces pueden desafiar nuestro concepto de la realidad y esta es una de ellas. El hombre pájaro de Marcahuasi, habla de los testigos, es el tema que estamos tratando y justamente tenemos en línea a uno de los testigos, José María Hernando Galvez. Él es un destacado artista plástico y que nos está compartiendo su experiencia. Bueno, José María, estábamos en el año de 1978 y eran cuatro jóvenes que habían tenido una experiencia muy interesante sobre el fenómeno OVNI en Papa León y luego decidieron empezar una nueva aventura, una nueva experiencia. A la sazón, ¿cuántos años tendrían en esa época? ¿Y quiénes eran estas cuatro personas? Si la podemos recordar, José María. Mira, yo tendría unos 30, 31 años. Pepito Castro tenía 15, 16. Y Alan Moody tendría, pues, algo parecido como yo, 30, 31, 32, por ahí. Y los tres que te digo, pues, compartíamos esa inquietud, ¿no? Por mi parte, yo prácticamente que te digo, desde niño tenía esa curiosidad sobre la astronomía. Y ese era mi hobby, ¿no? Astronomía. Leía el libro de astronomía, de los universos y todo eso. Y cuando iba de viaje por la sierra, bueno, pues, miraba el cielo y siempre maravilla. El cielo serrano, ¿no? Es hermosísimo. Claro. Y a veces pasaba que te daban una luz, puede ser un cometa, puede ser... Pero siempre era la curiosidad, ¿no? Y si es vida, y si hay vida, siempre, ¿no? Así que... Ah, caramba. Otra cosa, no éramos cuatro, éramos tres. Tres eran, pues, no, vamos a ver qué lo va a corregir. Era Pepe Castro, Alan Moody y José María. Exacto. Pero las que ya eran, pues, adultas, ya no eran unos chiquillos, ¿no? Eran ya... Claro, Pepe Castro también que te digo, mira, a pesar de ser una criatura en esa época, adolescente, 15, 16 años, pero qué manera de tener que te digo esa inquietud, también por el universo, ¿no? Se cuestionaba sobre esas cosas, ¿no? De la vida en otros planetas, de seres, y recortaba periódicos, avisos, todo eso, ¿no? Tenía una colección que te dio grande de documentación, o sea, tenía una arena que lo motivaba demasiado, ¿no? Y algo que era homogéneo en los tres era que éramos aventureros, hermano. Esa es una cualidad que yo veo que ahora prácticamente está perdiendo en la juventud, que te dio de averiguar, investigar, y dar ese paso de desconocido y arriesgarse, ¿no? Para saber algo, ¿no? Para saber una verdad. Claro. Sí, pues ahora la doctor juventud, a veces, por el tema de las facilidades tecnológicas del Internet, claro que averiguan, claro que investigan, pero, digamos, wikileando, googleando, que no es lo mismo que ir a la aventura, ir al cerro. Exactamente. ¿Qué es diferente de este espíritu de aventura que quizás puede ser, sí, coincido contigo, que de una manera se pierde porque la facilidad tecnológica de abrir tu computadora, tu tablet, tu celular, ahí tienes toda la información, se supone, ¿no? Sí, exacto. Bueno, buscarla, pasar la experiencia personal, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Cómo decidieron ir a Marcahuasi, José María? Fue en raíz de que una noche estábamos conversando con Alan y con Pepe, y justamente conversamos el tema, pues, de la experiencia que tuvimos. Y yo le digo a Pepe, le digo, ¿qué te parece si te comunicas nuevamente con esta gente? ¿Por qué tenía esa facultad de la telepatía? Entonces, yo le digo, ¿por qué no pruebas y hazlo, no? Entonces, estábamos en el malecón de la Marina, por ahí, por Alberto Aloto, y se desconectó, y prácticamente decidió un mensaje que le invitaba a una zona en el Cusco, a un helado, y te imaginas en esa época viajar hasta el Cusco por un helado, era toda una odisea, ¿no? Entonces, pero muy difícil, yo no podía ir, Alan también por su trabajo no podía, ¿no? Porque yo le iba a trabajar en una empresa grande. Entonces, dice, no, no se puede. Entonces, le digo a Pepe, ¿qué te parece si nos vamos a un sitio más cercano? Y Alan dice, ¿por qué no vamos a Marcahuasi? Bueno, Alan, le digo, yo creo que está bien, vamos a Marcahuasi. Entonces, me pusimos de acuerdo, está bien, el fin de semana nos vamos, de acuerdo. Llegó el fin de semana, nos encontramos en el Haití, el café de moda, ¿no? Y de ahí arrancamos. Y de Miraflores, lamentablemente, lamentablemente cerrado, ¿no es cierto? Sí, hombre, qué pena. Claro. Un café muy, muy interesante. Así que bueno. Y tenían políticos, intelectuales. Pero yo quería preguntarte, antes que sigas el relato, ¿Marcahuasi ya en esa época era famoso, era conocido por el tema de sus misterios, o recién empezaba, digamos? No, sí, ya había conocido ya. Ya habían cosas que te digo, habían escuchado cosas interesantes, ¿no? Entonces, también somos nacidas que te digo, damos una vuelta por ahí, pasar, pero no pasaba nada, ¿no? Y así, esteránicamente, nos damos una vuelta. Como ejercicio, ¿no? Como una rutina. Claro. Porque hay que subir el cerro, ahí es una caminata fuerte. No sigamos por el camino corto, claro, por el camino largo, pero la cosa es la salida de Lima, porque Lima, que te digo, pues también te mosquea, ¿no? Ya mismo, una ciudad de cemento, y no puedes dormir al cielo, porque todo está acá, te digo, pues nublado, ¿no? Así que, vamos, soy de Lima. Bueno, y considero que ese día, pues, ¿no? Que salimos de Haití, hemos salido como a eso de las nueve, a las noches, más o menos, y yo les decía a Alan, pero hoy estamos yendo parte. No, no tengo problema, sí, pero la carretera es peligrosa, acá hay muchos precipicios. Yo manejo, bueno, Alan bajaba muy bien, muy bien, era experto en viajes. Así que nos organizamos todavía para los mercados así. Habríamos llegado, que te digo, a San Pedro, como a eso de las doce y media, una de la mañana, más o menos. A San Pedro de Casta. A San Pedro de Casta, sí. Y ahí es que justamente, Alan me dice, porque el problema, yo le decía, mira, es una carretera tan angosta, que si nos demostramos con un carro, aceleramos, ¿eh? Olvídate que lo diga. Y él me decía, no, porque hay días en que solamente bajan los carros y de día suben, pero en las noches no hay tránsito. Así que nos fuimos y te juro que era increíble el viaje, porque, bueno, una forma que te digo amena, como distracción, lo tomábamos, y seguíamos hasta que el frío, el clima, y el cielo estrellado. Qué maravilla, te juro que era, a mí no se ha sido el cielo estrellado. Las estrellas se duran como... ¿Qué mes era del año de 1978? ¿Qué mes era? Eso era, ha sido en noviembre, la primera semana de noviembre. Ah, en la primera semana de noviembre fue. Sí, porque una semana después de lo que pasó, ¿no? Así que... Y acá te digo que el cielo cerrano era todo espectacular, ¿no? Así que ahí también estaban en invierno, ¿no? Pero en esa noche que hemos estado, era que te digo la batería, ¿no? Todo despejado, no había problema. Lindo el cielo. Así que ahora me dice, bueno, pues cuando estamos de paseo, nos vamos a estacionar con el carro como en dirección de regreso. Entonces se estacionó en embajada, ¿no? Bestial. Y estábamos sentados ahí tranquilos, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Descansamos. Sí, hay que descansar. Si ellos vienen, ya nos avisarán. Así que, bestial, nos quedamos a acabeciar un rato y la verdad es que estábamos cansados porque todas las noches nos íbamos a Paparión, ¿no? Nos había quedado que te digo la curiosidad de seguir viendo si podíamos tener un contacto. O sea, estábamos, como se dice, con la adrenalina y estábamos acelerados. Acelerados con la adrenalina. Claro, claro. Así que, bueno, estamos descansando cuando ya se volteó por mi ventana porque estaba justo detrás de Alan en el asiento, ¿no? Ahora tenemos un carrito. Dentro del auto. Dentro del auto. Estaban descansando dentro del auto una de la mañana en el pueblo de San Pedro de Casta que es donde generalmente las expediciones parten hacia Marcahuasi. Estaban ahí. Justo estábamos que te digo a unos 70 o 100 metros de la entrada a la plaza principal, ¿no? Al parque principal que tiene Marcahuasi. Claro. Ahí sí que están parados bien estacionados y de pronto, ¿qué te digo? Yo estaba viendo las luvas, estrellas, todo eso. Y un momento dado Pepe Castro me dice oye, ahí viene una nave. Yo estaba en medio dormilón, ¿no? No, no, fastidies. Yo no creo en naves. Yo quiero conversar con ellos. A ver, igual, quiénes son, qué quieren, para qué vienen. Y ella me decía, pero mírala, mírala. Bueno, no, 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 no. Mira, el espejo no me deja ver. Entonces yo le agarro el espejo de la obra y me dice, mírala. Entonces me pongo a mirar y efectivamente, oye, era una luz hermosa, 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 hermosa. Cuando estaba más cerca se comenzó a ver que te digo como un triángulo o quizás una pirámide, como una pirámide. Porque tenía unas luces que te digo tan fuertes y llamativas, ¿no? Como que estuviera rodando en el cielo. Y que cada vez que te digo dar una vuelta que te digo salían diferentes chorros de luz, ¿no? Rojo, verde y de nuevo se colgaba y salían otros rayos, otras luces, ¿no? Entonces era un espectáculo maravilloso, ¿no? Y pues desapareció. ¿Desapareció? Sí, desapareció. Dejé, pucha, diablo. Qué loco, ¿no? Entonces nos quedamos ahí. Pero ya los tres estábamos con esa consigna, Ah, que vengan porque bajen, queremos a ver. Bueno. José María, si me permites, tenemos que hacer la pausa. Estamos enganchados con tu historia pero tenemos que hacer la pausa y regresamos con lo que pasó después de este primer acercamiento. Este objeto luminoso que vieron en San Pedro de Casta hacia la una de la mañana y que lo que pasó después fue impresionante. Así que hacemos la pausa queridos amigos y regresamos con este tema central esta noche el hombre pájaro de Marcahuasi habla los testigos. Hacemos la pausa y ya regresamos. No estamos solos. No estamos solos a través de RPP la voz del Perú el hombre pájaro de Marcahuasi habla los testigos es el tema que estamos tratando esta noche y justamente tenemos en línea a José María Hernando él fue uno de los testigos de este extraordinario e increíble caso. Bueno, José María nos estabas comentando que luego de tener una experiencia de contacto en la localidad de Papa León muy cerca Chilca estaban con toda la adrenalina y días después decidieron ir hacia Marcahuasi partieron a las nueve de la noche desde el café Haití que era en Miraflores y llegaron como a la una de la mañana hacia San Pedro de Casta déjame decirte José María que viajar de noche desde Lima entrar por llegar hasta el valle de Santa Eulalia subir esos esos caminos sinuosos y llenos de barrancos de noche madrugada noche madrugada bueno ha sido bastante desafiante digo yo audaz por parte de ustedes de día es peligroso de día es peligroso imagínate de noche estaban con estaban con toda la adrenalina pero cuéntanos estaban habían llegado me dices a al San Pedro de Casta el pueblo donde se parte para Marcahuasi habían estacionado estaban descansando después de largo viaje dentro de su auto ustedes tres Pepe Castro Alan Moody y tú y de repente vieron un objeto volador no identificado un ovni que se acercaba a ustedes y qué pasó después de eso José María bueno me parece que se parece la nave mira conversando con Pepito tú sabes que nosotros nos hemos vuelto a reencontrar después de 42 años claro que sí 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 entonces cuando habíamos conversado con Pepe me ha hecho cosas que ya está me había olvidado de esta experiencia porque incluso él me dice José María me dice te has olvidado de esta parte entonces reflexan bueno una vez que desaparece esa nave tipo pirámide tipo triángulo nos quedamos en silencio y de pronto veo por el espejo retrovisor y veo una luz sí y la luz que se acercaba y a velocidad entonces yo le digo a Pepe le digo estoy viendo que viene un carro de velocidad para atrás entonces lo voltó y efectivamente venía una luz inmensa entonces ya no chocó no chocó no pucha porque estábamos nosotros en el centro de la pista pero de la inversa arranca arranca que nos van a chocar y de pronto la luz esa ha pasado por encima de nosotros y desapareció a caramba pucha que bárbaro que ha pasado y ahora en su humor chicos esta noche es noche de brujas oye la verdad que bárbaro que ha sido eso entonces arregló el espejo y nos hemos quedado oye la verdad que es bárbaro bueno pues ahora ahora quedó tranquilo y esperar a ver qué cosas pasan así que bueno a cabecear un rato entonces ellos se empezaron a cabecear pero yo me quedé que te digo despierto y ya no te voy a dormir entonces comencé a mirar a todos lados y luego por mi lado pasa una sombra entonces le digo a Alan oye Alan me digo me parece que hay un campesino por mi lado voy a hablar con él entonces ¿para qué te vas a bajar? quiero hablar con el campesino pero de repente sale algo de esto así que me bajo el carro me voy a ir para la parte de atrás y ahí está la sombra ¿no? así que lo quedo mirando y me acerco tranquilo calmado y cuando me voy acercando me comienza que te iba a interesar ¿qué es esto? me acerco más y era una persona una persona una persona que te digo muy alta ¿cómo de cuánto? ¿qué estatura más o menos? ¿cómo de qué estatura José María? mira yo he medido un metro setenta y dos setenta y tres más o menos es que trata de haber medido sus dos metros cincuenta a tres metros quizás pero bien alto pero un gigante un gigante bien alto y la forma como estaba vestido era es que te digo me acercaba tanto que hasta me quedaba que te digo asombrado y quise tocarlo entonces ya pero te cuento cómo estaba vestido era con un uniforme uniforme la contextura de este sujeto era que te digo muy rara porque te digo su espalda era bien ancha quizás como te puedo decir quizás uno hasta uno doscientas centímetros noventa centímetros de ancho y bajaba todo como un físico culturista digamos como se dice en los chicos un hombre agarrado digamos como un físico culturista de hombros anchos digamos sí hombros bien anchos pero de una cinturita que te digo muy reducida quizás como la como la Barbie ¿no? porque cada cinturita ¿no? era un triángulo era un triángulo era un triángulo era un triángulo prácticamente y después que te vi en la altura del vientre tenía una especie de cinturón con una piedra facetada que estaba que te digo como que latía sus hombros eran que te digo bueno el color del uniforme era aplacado porque brillaba y tenía unas sombreras como las orientales en punta y le das un poco hacia adentro ok sus piernas y los brazos eran unos carrizos de la garita ¿unos carrizos? sí unos brazos muy velados pero estaban con unos guantes y las piernas la parte de la cintura para abajo ¿cómo era? igualito eran dos carrizos el uniforme bien seguidito hasta el pie que estaba con una especie de botín y también con un modelo que te digo como si fuera oriental que la punta terminaba que te digo en un como si se enroscara en la parte de atrás entonces cuando me he acercado que había acabado el brazo le digo hola levanto la cabeza y me veo con ahí fue que te dio el patatús ¿por qué te dio el patatús? ¿qué pasó? una cabeza de pájaro era con un ser humano con diferente que te dio estructura pero la forma de brazos piernas todo pero la cabeza era un pájaro llenecito parecido a qué a qué tipo de pájaro de ave digamos era José María como un halcón un gavilán algo así porque el pico era el que te dio grande y hacia abajo curvo curvo hacia abajo mucho me recordó ¿sabes qué? cuando veía las figuras al famoso Horus el dios el dios egipcio egipcio y también fíjate que Horus acordándome bien tiene esa misma contextura ¿no? hombros altos y la cintura bien delgadita es una figura de Horus es exactamente la misma anatomía de Horus pero tenía lleno de plumas y con los ojos a los costados y volvió a la cabeza como una ave entonces me quedaba sorprendido pucha y en eso cuando ya estaba patocardio el tipo que me estaba mirando baja la cabeza de Horus y los brazos hacia atrás y ha levantado José María disculpa que le interrumpa José María disculpa que le interrumpa lamentablemente el tiempo en radio es así tenemos que hacer la pausa y para que termine con esta historia que francamente es impresionante porque tenemos al otro testigo también Pepe Castro no lo hemos invitado esta noche pero bueno en fin vamos a seguir hablando del tema hacemos la pausa y regresamos con esta historia impresionante el hombre pájaro de Marcahuasi habla a los testigos hacemos la pausa y ya regresamos no estamos solos no estamos solos a través de RPP la voz del Perú el hombre pájaro de Marcahuasi habla a los testigos es el tema que estamos desarrollando en este último bloque del programa y estamos con José María Hernando Gálvez él es un destacado artista plástico que hace en el año 1978 junto con otras dos personas Pepe Castro y Alamuy tuvieron una experiencia impresionante en las inmediaciones de San Pedro de Descartes está muy cerca de Marcahuasi bueno José María nos quedamos en lo mejor de la historia o sea estaban ustedes en el auto habían llegado de un viaje largo estaban exhaustos habían parado muy cerca a la plaza de armas de San Pedro de Casta vieron un objeto voló no identificado vieron una extraña luz que sobrevoló encima de ustedes pensaron que era un auto que los iba a chocar y de repente vieron una presencia una sombra que estaba afuera tú saliste tus dos compañeros se quedaron en el auto y tú te acercaste y lo que viste fue algo impresionante un ser me dices tú entre dos metros y medio a tres metros de apariencia humana cabeza, tronco, extremidades tenía el tronco las hombros muy anchos la cintura muy delgada por brazos y piernas tú lo ejemplificas con una suerte de muy delgados como carrizos un traje militar y la cabeza como de un ave bueno y qué pasó ustedes se vieron frente a frente a qué distancia estaba de de esa entidad José María yo unos treinta centímetros más o menos treinta sí treinta centímetros cerca muy cerca cerquísima cerquísima casi le estaba para tocar la verdad y el este cerco prácticamente bajó la cabeza puso sus brazos hacia atrás y alzó un velo pero tan elegante porque ha sido majestuoso una cosa que tuvieron con una armonía increíble pasó por el carro y se fue separado que tuvieron una distancia setenta cien metros más o menos entonces yo te imagino cómo entrar el carro abre la puerta y se va a estar encariciendo arranca apúrate apúrate venga ahí me baja allá y alzó ¿dónde? allá adelante míralo prendió las luces y lo vio arranca arrancó el carro se dirigió hasta prácticamente y a uno o dos tres metros paré Alan paré un seco y abrí la puerta y me bajé y Alan oye no te vayan seas loco me arranqué la calle cuando llegué hasta que estuve de altura de dos metros de pata me quedé mirando y el tipo compuso las manos en la cintura y comenzó a reírse este cerco empezó a reírse de ustedes a reírse pero ¿sabes qué? la risa era algo insólito entre sus que te digo la forma que tienen estas faves prácticamente de sus sonidos luego como que gargotean un rúculo y la risa era como una criatura pues de dos tres años ¿no? como un bebé un bebé como un bebé es una sonrisa que te digo ¿sabes qué? pero bellísima ¿no? así que escucha cuando me quedo así totalmente es que te digo desconcertable y comenzó que te digo la piedra esa piedra que no era el cinturón comenzó a brillar y salían unos rayos rojos de la piedra que tenía esta piedra faceteada que tú cuentas que tenía en el cinturón un cinturón claro una correa un cinturón ok comenzó a reír a reír y comenzó a respirar y ahí prácticamente ha bajado un poco la cabeza y ha comenzado a centrarse al cirro ha comenzado a subir pero en una forma que tenía como si estuviera con un ritmo increíble ha comenzado a subir a subir a subir y ahí se ha empatado se ha reducido y se ha vuelto una luz como una chirpa roja ya comenzaba como que el viento la podía ayudar hacia esta altura igual que un fuego que se quema apareció una nubecillo y con el viento sale suelto pucha que nos hemos quedado ¿qué es eso? ahora todo esto que me estás contando fueron testigos los tres sí, claro pero sí Alan Woody y tú exactamente los tres hemos dicho eso ¿cómo les impactó? ¿qué pensaron? ¿qué dijeron? ¿qué hicieron? pucha que total en primer lugar silencio no podíamos creer lo que habíamos visto hasta que Alan dijo bueno esto es increíble le dijo sí, lo digo es increíble oye le digo ahí comenzó prácticamente ya las conjeturas oye claro pero es un hombre tenía cuerpo de hombre sí pero le acabé de ser un pájaro oye comenzó prácticamente que te dio el pensamiento pero cómo o sea es un hombre que ha cerrado pájaro ha sido un invento una cosa genética no sé pero también las aves de repente pueden tener ese tipo de naturaleza que pueden llegar a controlar sus energías y que puedan volverse que te dio prácticamente como un ser humano pero siempre mantienen este grupo esta característica de ave ¿no? y pero lo curioso ahora hay sí te escucho te escucho te escucho José María lo curioso era que esa persona ese sed ese ente dominaba la energía ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo se pudo materializar? ¿cómo se pudo materializar? desmaterializar ¿y cómo podía volar si no tenía aves? ahora eso es lo que te iba a preguntar ¿no? porque si bien es cierto tenía una 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 cabeza de ave ¿no? o sea era ornitocéfalo acabo de inventar una palabra ornitocéfalo o sea cabeza de ave ¿no? un ornitocéfalo este pero claro no tenía alas ¿cómo podía haberse elevado? ¿cómo podía haberse elevado? ¿qué le evitó? este prácticamente José María claro voló le evitó pero mira que eran propiedades que quedó muy muy por encima de la física básicamente totalmente desconcertado porque se le evitó que era emocionada incluso cuando estaba que tenía delante mío cuando baja la cabeza y pone los brazos mira ha tenido una especie de vuelo como si fuera un barco que estuviera en el agua una armonía de movimientos increíbles claro ahora José María tú sabes de que creo que un día te comenté yo un día estaba haciendo las compras en Gamarra ese centro temporio comercial en La Victoria y estaba haciendo las compras con una señora me acuerdo y no sé cómo llegó el tema de Marcahuasi y ante mi sorpresa la señora me comentó acerca de una experiencia que había tenido con una especie de hombre pájaro y ahí fue donde recordé lo que tú me habías contado quiero decirle queridos amigos que José María nos une una amistad de muchos años él es una persona pues muy equilibrada muy sensata pero que tiene estas experiencias por eso que estamos llegando a la parte final lamentablemente de nuestro programa en esta edición un poco recortada de no estamos solos a vida cuenta que hemos estado RPP ha cubierto ¿no es cierto? el debate de los grupos técnicos ¿no es cierto? en esta contienda electoral y la última pregunta que quería hacerte José María y con el cargo de repente hacer una segunda parte contigo y con el otro testigo don Pepe Castro que seguramente está escuchándonos un fuerte abrazo para él José María la última pregunta digamos sería ¿qué piensas al cabo de tantos años? o sea ¿qué conclusiones podrías sacar? que es una experiencia una historia francamente que está en el límite de lo inverosímil ¿no es cierto? una persona que nos está escuchando diría que ¿de qué está hablando? ¿qué piensas de los que no creen de los que son escépticos y de lo que te ha dejado esa experiencia en tu vida digamos José María bueno yo en ese sentido sí tengo que tener una concepción muy normal ¿no? mira ser escépticos está bien que lo salgan porque son personas que te digo que su capacidad de investigación está en proceso ¿no? en algún momento que te digo si tienen una experiencia lo que he contado quizás les pueda servir de algo ¿no? son hombres libres de elegir y creer en lo que quieren ¿no? no quieren decir esto que yo tenga que decir tienen que creerme porque me pasó esto a mí ¿no? no es absoluto simplemente que lo escuchen y lo tengan como una referencia para que si alguna vez pasa algo de esto bueno que no se asusten y que simplemente que investiguen nada más ¿no? eso sería mi consejo ok muy bien José María bueno agradeciéndote nuevamente haberte haber compartido tu experiencia con nosotros experiencia francamente interesante y definitivamente pues da respuesta al título de nuestro programa pues José María no estamos solos definitivamente efectivamente no estamos solos un abrazo un abrazo para ti y estamos en contacto amigo bacán hasta luego gracias bien amigos esta ha sido la historia que había mucho que contar pero bueno ya yo voy a plantear una segunda parte con los demás testigos para que cuenten que historia francamente impresionante nos vemos la próxima semana en que tenemos mucho más experiencias cuando digamos expandan sus conciencias abran sus corazones y no se olviden vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos chao nos vemos no estamos solos no estamos solos